esa marie y su amante acabaron con la vida de lefty sm aquí le traemos más detalles concerniente al caso de lefty sm pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le dé like a este vídeo el fallecimiento de lefty sm que ha dejado a todos consternado pues hace hoy aproximadamente una semana de que los presuntos delincuentes entraran a la casa de lefty sm y le arrebataran la vida al rapero mexicano lefty lo que más me llena de impotencia es que hasta el día de hoy la esposa esa marie la esposa de lefty sm aún no ha dado detalles de los presuntos delincuentes que le arrebataron la vida a rapero le esa marie quien fue la única persona que estuvo en el momento en el que ocurrió los hechos no ha dado declaraciones en contra de estas personas como tampoco hay vídeos de los presuntos delincuentes cuando entraron a la casa de rapero lefty porque no hay vídeos porque ésta no ha dado declaraciones pues resulta de que han salido algunas informaciones que ésta le estaba haciendo infiel al rapero mexicano lefty sm y que estas personas no entraron y le arrebataron la vida a lefty sino que la persona ya se encontraba en la casa cuando lefty llegó ésta le estaba haciendo infiel a lefty sm en su propia casa al este ver todo lo que estaba aconteciendo en su propia casa en su propio hogar y en su propia cama éste bajo furias trató de irle encima a la persona que estaba conteniendo relaciones sexuales con su pareja lo que llevó a esta persona a jalar por su pistola y darle dos disparos a lefty sm y justo en estos momentos es que esa marie empieza a gritar que está siendo víctima de robo en su propia casa por esto fue que salieron las primeras informaciones sobre que hubo un intento de robo en contra del rapero de lefty sm pero esto según las informaciones que han salido desde el tribunal supremo de jalisco son totalmente inciertas y es que esta persona esa marie le estaba haciendo infiel al rapero mexicano lefty sm en su propia casa señores por esto ésta no ha dado declaraciones en contra de las personas que entraron a su domicilio y por esto la madre de del ftsm se quejó hace varios días de cómo es que estas personas entraron a su domicilio y le dieron simplemente dos disparos al ftsm y ésta salió totalmente ilesa de todo daño que estas personas o sea los delincuentes no andan dejando ningún tipo de cabos suertos cuando van a cometer un crimen señores estos son los detalles que hay hasta ahora sobre el caso señores que se está tornando demasiado delicado debido a que esa marie podía enfrentar cargos en su contra y recibir varios años de prisión por la muerte del ftsm un caso que ha dejado consternado a todos y la única que puede darnos respuestas es nada más y nada menos que la persona que estuvo en el momento que el fti le arrebataron la vida y esta persona es nada más y nada menos que esa marie que al parecer se niega a atestiguar en contra de los presuntos delincuentes que supuestamente entre comillas entraron a su casa porque según las informaciones que hay ya esta persona estaba dentro del domicilio cuando el ftsm había llegado y ésta estaba conteniendo relaciones sexuales con esta persona por otro lado joss bones habla con relación al caso del ftsm además que dejó claro a sus fanáticos de que ésta tenía que posponer los conciertos que tenía pautado para estas fechas luego de todo lo que ha pasado con el caso del ftsm que espera que la entiendan y que no se enojen con ella sino que necesita descansar y digerir un poco todo lo que está pasando que para ella esto fue demasiado impactante y que todo ocurrió ocurrió perdón demasiado rápido en su cuenta principal de instagram ésta subió esta historia dejándole claro a sus fanáticos y además hablando un poco sobre el caso del ftsm chicos a todos los de salamanca san luis este videíto es para anunciar que las fechas se van a se van a posponer todavía el equipo no está listo estamos dolidos estamos tristes obviamente apenas ayer enterramos a nuestro hermanito lefty y queremos descansar un poquito necesitamos respirar tantito queremos guardar un poquito de luto también para la familia y pues más que nada simplemente emocionalmente no estamos listos chicos y de verdad espero que no se entiendan está muy feo lo que lo que estamos sintiendo y necesitamos descansar espero pues que no pues que nos entiendan y que con amor nos esperen tantitito les prometemos un show pasado de lanza bonito entiendo que a lo mejor mucha gente se va a molestar espero que no porque de verdad es feo perder a un hermano y y pues no es tan sencillo saben subirse a un escenario después de perder a alguien que pues querías mucho no espero nos entiendan chicos denos un ratito se va a anunciar la fecha más adelante pero por ahora chicos de verdad no el equipo y yo no podemos y pues nada queríamos anunciarlo yo quería dar la cara específicamente pero saben que yo los amo mucho este pero por ahora no podemos chico espero nos entiendan y van a ver que en la fecha va a estar bien pasada de lanza sale pasamos estas fueron las palabras de john bong dejando claro que ésta no puede trabajar en estos momentos por todo lo que está aconteciendo en su vida y con relación al caso de lefty sm que no está muy bien al cien por ciento y que quiere que sus fanáticos la entiendan bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy déjame tu opinión en la caja de los comentarios suscríbete comparte y deja tu like